Quiero que nos cuente de esta denuncia que tiene a muchos sorprendidos en Antioquia sobre los riesgos que puede correr una persona, una mujer o un hombre que presta el servicio de limpieza a estos tantos apartamentos que se están convirtiendo en alquileres turísticos. Sí Camila, es una denuncia impresionante, absolutamente aterradora que publicaron los colegas de un medio de investigación que se llama El Armadillo. ¿Dónde pasó esto? Pasó en un apartamento de Airbnb en El Poblado. La víctima, Margarita, es una mujer que lleva unos cinco años haciendo aseo en distintos apartamentos de Airbnb y resulta que dos ciudadanos canadienses, el señor Raymond Arthur Jr. Cornish y el señor Raymond Truong, ellos la agredieron de una manera brutal. y quisiera, antes de entrar en la entrevista y hablar directamente con Margarita, que miráramos este video. Este video que estamos viendo, Ana Cristina, es el video de las cámaras de seguridad en donde se observa lo que hacen estos señores que se estaban quedando en este Airbnb en Medellín. Camila, para los que nos están escuchando, es un video en un piso de un apartamento donde está toda la basura, ahí trató Margarita de huir, pero es muy bueno ver el video porque en el video se ve el tamaño de los hombres, o sea, es que son dos hombres y muy altos y muy grandes, y la cogieron a golpes, es decir, el parte médico le voy a decir lo que dice, contusión en el tórax, traumatismo superficial del labio y cavidad bucar y traumatismos intracraniales, es decir, la aporrearon de una manera espantosa. Esto ocurrió el 23 de noviembre de 2023, ya hay denuncia en Fiscalía y Carta Migración Colombia y precisamente ella está hoy con nosotros, la señora Margarita. Señora Margarita, pues lamentamos mucho lo que le ha pasado a usted y le agradecemos su testimonio. Bienvenida a Mañanas Blue. ¿Margarita? Ahí estamos oyendo, pero creo que ella no nos escucha. Margarita, ¿usted está con nosotros conectada en la línea? Vamos a ver si nos ayudan desde producción para tener una mejor conexión con Margarita, pero quienes quieran ver el video al que estamos haciendo referencia y no lo han visto, pueden conectarse a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que es lo que se ve estos dos hombres canadienses que alquilaron un apartamento de Airbnb en Medellín y que terminaron agrediendo de una forma espantosa a esta mujer que hacía el aseo en este apartamento. Ana Cristina. Sí, así es. Este video que nos facilitó el armadillo precisamente es mostrando el momento en que la agreden fuera de la casa porque ella trata de escapar y en el momento que escapan se va detrás de ella. Hay unos asuntos muy oscuros aquí, Camila, y es que, por ejemplo, estos dos ciudadanos canadienses estaban ilegales en Colombia, estaban en calidad de ilegales, y además uno de ellos, que es el señor Raymond Trunk, tuvo cargos en su país, estuvo con cargos por secuestro y también tuvo cargos por secuestro y fue condenado por robo. Entonces hay que tener como mucha atención, Migración Colombia sí ha puesto la mirada sobre este par de ciudadanos porque además la persona, el testimonio que tenemos estas personas, esta persona dice yo tengo mucho susto de salir a trabajar porque ella se los puede encontrar en cualquier momento porque según quien ha entendido están aquí en Medellín. Nosotros ya hablamos, Camila, por ejemplo, con la persona que es la administradora del Airbnb y nos contó qué pasaba. Creo que ya recuperamos la conversación con la señora Margarita. Señora Margarita, bienvenida a Mañanas Blue. Margarita, ¿nos escucha? Hola, sí, yo los escucho. Bueno, sí, Margarita, es que hemos distorsionado la voz y cambiado su nombre para proteger su identidad. Señora Margarita, cuéntenos qué fue... Señora Margarita, ¿me escucha? Cuéntenos qué fue lo que pasó el 23 de noviembre del año pasado. No, creo que no... Sí, señora Margarita, le estaba preguntando por los hechos del 23 de noviembre del año 2023. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando usted fue a este apartamento en el sector del poblado en Medellín? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando usted fue a este apartamento en Medellín? Eh, bueno, llegaron, ellos se van, en este video, porque se fueron antes de la fecha de ese, salieron, y yo ingresé después de ellos irse, para que después, como la revisión del apartamento, que haya estado bien, que hayan dejado años, bueno, videos, cosas como eso. Luego yo regresé de nuevo, que hace una semana atrás, como te dije, me habían acusado, que yo había robado, y que yo me la presentaba, que hacer el cheque, que yo había robado un dinero antes. Entonces ellos dijo, bueno, pues si ellos han dicho eso, mejor es que no vuelva. Y ellos lo mismo, no, pero si ellos están diciendo que yo hice algo así, ya me siento mal, yo no quiero volver a trabajar con ellos. Dicen que consigan a alguien, que busquen otra persona afuera, para yo no volver. Y ellos me dijo, sí, ya les dije eso, y lo que ellos dijeron fue que no había problema. Y le respondo, pero como que no hay problema acá. Aparte es que me están acusando que robé, como vuelven a ir a ser una persona que para ellos es una razón. No tiene sentido. No, ellos dijeron que no había problema, bueno, a mí empecé después como a tener las dudas, se están mintiendo, porque si a mí alguien me roba mi casa, yo no voy a volver a dejar ingresar. Por nada del mundo, no, no. Y bueno, continúo trabajando para ellos dos semanas más. Y era incómoda, como te digo, porque pues si me veía como que nada, ya me iba a preguntarles qué había pasado, porque me estaban acusando, pero pues trate bien mejor de carme callar. Bueno, el día de la tarde volvieron. Yo les desaludé en el apartamento cuando ya se habían ido, se habían sacado sus maletas. Con ellos vivió una mujer, que son tres personas los que estaban quedando en el apartamento. Pero la mujer también es canadiense, es la mujer de uno de ellos, incluso estaba embarazada en el tiempo que estuve trabajando para ellos. Ya ha sido como una semana más o menos que había tenido su bebé. Bueno, llegaron a lo mismo, a preguntarles dónde está mi dinero. Ellos ingresaron normal al edificio, el portero lo desinteresado normal. Abrieron la puerta normal. Como ella, pues si la puerta es digital, no tocaron la puerta, no, simplemente entraron. Ellos se dirigieron hacia la habitación, yo estaba en la cocina y de ahí me llamaron. Me llamaron a la habitación, yo fui porque pues no sospeche nada, simplemente fui. Uno de ellos ya estaba dentro de la habitación y el otro estaba en la puerta. Yo entré y ellos cerraron la puerta y me dejaron adentro con ellos. Empezaron a golpearme, me quitaron la camisa, que dónde está mi dinero, que dónde está mi joya. Joyas que nunca vi, dinero tampoco que nunca vi en el apartamento. Todo lo contrario a los otros apartamentos que pues sirvieron joyas, pero relojes, dinero. Allá nunca vi ni anillos ni dinero por ningún bolso. Ellos dijeron que sí que el dinero tenía ninguna bolsa y que se había sacado parte de ese dinero. O sea, que no era todo, sino una parte. Y que la joya era de uno de ellos y que tampoco la encontraron. Margarita, permítame. No eran las únicas personas que entraron al apartamento, porque ahí entraban muchas personas y entrevistas mujeres de la noche. Permítame, yo la interrumpo en su relato, porque lo que vimos en el video y lo que se conoció en esta denuncia es que ellos la acusan a usted de haberse robado unas pertenencias y en medio de esa acusación pues le propinan una cantidad de golpes y la maltratan de una manera completamente ilegal. Y esto que usted vivió es lo que pueden vivir muchas mujeres u hombres que están prestando servicios de aseo a apartamentos y establecimientos que se rentan como espacios turísticos, como es el caso de este sitio en el que usted estaba trabajando. Después de que eso pasó, de que a usted le agredieron de semejante manera que casi la matan, ¿qué sucedió con estos señores? ¿Usted presentó la denuncia? ¿Qué le dijo quien la contrataba a usted? ¿Cómo la ayudaron para que se quedara impune? Claro, todo. Yo tengo todo. Fue el mismo día. Es más, esa misma noche me fui para la Secretaría de Rosario donde me atendieron porque estaba golpeada, porque no era capaz de detragar, ni siquiera saliva, tenía la boca demasiado rentada, la garganta porque me hacía mucha presión. En la garganta, golpes en el estómago, en la cabeza, me jalaron del cabello. Todo. Después de que pasó eso, ya llegué a la Secretaría de Rosario, que fue donde me atendieron. Y de ahí me hicieron los medicamentos, de ahí me dirigí en ese mismo día. Ya en la madrugada, a la Fiscalía a poner la denuncia. Fue la denuncia en la Fiscalía, luego regresé a mi casa, en el Ministerio de Rosario, y fui a Migración a poner una denuncia también para que no lo dejaran salir por lo que me habían hecho. Esa misma noche la policía llegó al apartamento y me vieron cómo estaba. Dije que me robaron mi teléfono, que me habían golpeado. Y la policía fue hasta el apartamento donde ellos estaban quedando. Después de salir del apartamento donde yo trabajaba, se fueron para otro. Y ellos fueron hasta allá, al apartamento donde ellos estaban quedando la policía. La policía no hizo nada, no recuparon mi teléfono, nada. Los demolidos y ya. ¿Sabes? Ahora no sé de la gente, no sé nada, no sé de Fiscalía que me hayan llamado, nada, nada. Ha pasado casi medio año y no ha pasado nada. Sí, y el riesgo precisamente es que de Fiscalía puedan archivar esta denuncia. Señora Margarita, hay algo que es importante decir y es quién la ha acompañado en todo lo que es la denuncia. Nosotros hablamos con Secretaría de las Mujeres y dicen que desde el 12 de marzo la han acompañado y que la están acompañando en el proceso legal. Incluso la Secretaría de las Mujeres hoy nos decía que van a hacer seguimiento y que de hecho el martes 21 hubo ampliación de la denuncia. Esa denuncia, ¿en qué va en este momento y cómo se puede evitar que se archive? No, no, a mí no me ha contatado nadie. Incluso hay una corporación de unas chicas abogadas que ellas encarnan como de ayudar en estos casos. Una de ellas es la que me estaba ayudando, pero pues todo estaba muerto, no había pasado nada hasta que me contactaron dos chicas periodistas que ellas fueron las que me movieron, tenemos como todo esto. Y hoy tengo una cita con el fiscal y la abogada que tenía la corporación que me está ayudando a las 3 de la tarde. Pero aparte de eso no se había hecho nada, absoluto. Porque estas chicas periodistas hicieron como un alto, como que mira lo que está pasando y no está haciendo nada. Por eso, más de todo, fue que el fiscal ya volvió. El fiscal ya no ha archivado un carro, sí. No me contactaron nunca, ni me llamaron, ni me mandaron a correr o nada. Margarita, ¿y después de esto que le sucedió a usted, que ha quedado impune hasta el momento y esperamos que no sea así y que la fiscalía se siga moviendo al respecto, ¿usted siguió trabajando, prestando servicios de limpieza a apartamentos que se prestan para Airbnb o decidió ya no volver a prestar ese servicio a esos apartamentos puntuales? Exacto, sí. Y es más, por el mismo temor, incluso perdí mi trabajo en ese edificio. No lo perdí porque me hayan cogido las personas. No, no por el temor de volver allá. Tal vez si volvemos a encontrar o encontrar menos en la zona porque no sé nada de ellos. Hasta que no los encuentren yo no voy a estar tranquila. Perdí incluso mi trabajo, no estoy trabajando. Pero según lo que usted está diciendo, ¿estos señores siguen en Colombia? ¿Ellos siguen viviendo en Medellín? Sí, sí, claro. Sí, siguen en Colombia. ¿Y la fiscalía era Cristina? Sí, porque igual, como te digo, yo hice una... Nada. Yo fui a poner la denuncia y todo lo dije a que iba a pasar con ellos y simplemente me dijo, nada, nada. No los puedo atener. Y yo dije, pero ¿cómo que nada? Mira, se golpearon, me atacaron, me atacaron. Son personas que no están en el país, están ilegales. Y tuvieron un bebé hace cinco días y con la chica que también es canadiense y no, y ¿cómo que no van a hacer nada? O sea, no van a hacer nada. Y el fiscal simplemente me dijo, no, no se puede hacer nada. No los podemos detener. Pero ¿cómo que eso no se puede hacer nada, Ana Cristina? ¿Qué dice la Secretaría de las Mujeres de este caso allá en Medellín? ¿Qué dice el administrador del apartamento? ¿Qué dicen de Airbnb? Porque esto que le pasó a Margarita le puede pasar a cualquier otra persona. Bueno, vamos por partes, Camila. Primero, el administrador del apartamento, es importante decir, este señor administra cinco apartamentos de Airbnb. Él estuvo todo el tiempo pendiente de Margarita. De resto, de hecho, él fue el que pagó todos los gastos hospitalarios. Estuvo al tanto de toda la atención, inclusive del pago, mientras los días que no estuvo trabajando. Estuvo muy pendiente de ella. La misma señora Margarita me lo confirmó y yo hablé con él. El señor en este momento está en Brasil, pero pues hablé muy largo con él y me explicó todo lo que había hecho y estuvo pues muy pendiente del caso. Eso por una parte. Por otra parte, él y otras personas que también contratan a Margarita por Airbnb, por estas plataformas, dicen que ellos llamaron a Airbnb, que de hecho tiene una petición de Airbnb, porque la cosa, Camila de Ollentes, es que el apartamento quedó con muchos daños. Inclusive hay una cantidad de fotos que me mandó el señor administrador y él me dice, este apartamento quedaron con jeringas. Él dice jeringas, manchas de sangre en los colchones, como evidencias de evidencias y la misma Margarita lo dice, evidencias de que se usó droga en el apartamento. O sea, dejaron ese apartamento completamente destruido. Hay otra cosa, pues tenían, estaban con una señora en embarazo, una señora también canadiense, pero pues ella no fue partícipe de esta agresión, pero pues tampoco hizo nada ni llamó a la policía. Pero lo extraño, Camila, es que llegó la policía y la policía no hizo nada por ella. La Secretaría de las Mujeres dice en primer lugar pues que le tienen todo el acompañamiento jurídico, que desde el 12 de marzo están con un equipo de defensa técnica de la Alcaldía de Medellín, que de hecho el 9 de abril se aportaron documentos para mostrar todo lo que había pasado y que actualmente pues están en la espera de la programación de una reunión con las personas de fiscalía para hacerle seguimiento a este caso. Es decir, la secretaria Valeria Molina nos ha dicho que todo el tiempo y hoy pues que me comuniqué con ella me dio todo el, pues digamos todo el seguimiento que le han hecho al caso para poderle ayudar técnicamente. Pero aquí la pregunta, Camila, pues de Airbnb, no me han respondido todavía. Me atendió la señora Catalina Rodríguez, me dijo que me va a pasar en qué va el caso porque los que son propietarios le dijeron, un momentico, nos volvieron nada un apartamento con gente que ustedes le alquilaron el apartamento por dos meses porque estos señores alquilan, pero no para corta estadía, sino mínimo un mes. Hacen alquileres de mínimo un mes. Entonces aquí hay un problema que involucra a Airbnb, pero sobre todo la pregunta, pues pienso yo, Camila, primero que todo esa procuraduría, a la policía, ¿cómo es que procuraduría no se ha preguntado por estos policías que ven a una mujer destrozada, reventada por dos tipos que la cogieron a golpes y los policías se van y no hacen nada? Sí, qué horror. Pues mire, Margarita, ojalá este caso suyo que estamos exponiendo en estos momentos y que se está exponiendo desde ayer en medios de comunicación en Antioquia sirva para que haya una respuesta, uno, de parte de las instituciones que, pues de manera negligente, no actuaron en su caso y pues también que haya un pronunciamiento de la plataforma de Airbnb para ver ellos qué hacen cuando estas situaciones se presentan con sus clientes. Mil gracias por habernos atendido y sentimos mucho lo que les sucedió. Sí, pero la verdad es que yo no trabajo para una empresa como tal, mi trabajo es independiente, yo trabajo es con el inquilino, digamos, en la hojita de, digamos, de instrucciones que se le deja a la persona que llega a cualquier apartamento con mi número de teléfono ofreciendo un servicio de izquierda, entonces no trabajo directamente para ninguna empresa como tal ni nada, mi trabajo es independiente. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo a ustedes. Muchísimas gracias por escucharme y que tienen una felicidad. 12 del día, 58 minutos. Es que qué indefensión. Imagínese usted, Ana Cristina, entrar a trabajar en un apartamento, en una casa, simplemente a limpiar y hay dos tipos gigantes que le están acusando a usted de robar y le empiezan a pegar puños y hacerle de todo y uno sin poder hacer absolutamente nada. Sí, además, Camila, hay algo muy importante. La señora Margarita desde hace cinco años está trabajando para estas personas que administran Airbnb. Jamás se había hecho ninguna acusación de robo contra la señora Margarita, nunca. Entonces, de repente, por eso la protegieron tanto pues las personas para las cuales ella trabaja, para el administrador con el que yo hablé ayer. Él dice, en cinco años jamás había habido una queja de ella y se evidencia tanto en videos como la parte de la clínica del Rosario que a esta mujer la destruyeron este par de señores. Este par de señores que estaban ilegales en Colombia. Uno se pregunta, Migración Colombia, pues ya empezó a buscar a los señores Raymond Arthur Jr. Cornish y al señor Raymond Tronk porque ellos son los que agredieron y que hay evidencias, hay videos. Pues el video que nosotros vimos que nos facilitó el armadillo, inmediatamente se ve las caras de los señores y que son ellos y que la cogen, la cogieron del pelo, patadas, puños, la reventaron. O sea, esto fue horrible, Camila. Qué horror, qué tristeza y además también lo que dijo el señor administrador que habló con usted que le dejó el apartamento vuelto una nada. 12 del día, 59 minutos. Ya nos vamos porque llega acá nuestro compañero Ricardo Espina a seguir informando.